Y básicamente estamos aquí dándole cumplimiento al mandato constitucional y de la ley de entrega del presupuesto general del Estado para el año 2021. Es un presupuesto que nosotros lo hemos denominado presupuesto compartido, reconociendo las limitaciones y los retos que vamos a tener en el año 2021, son los frutos de las escuelas de la pandemia, es un año de recuperación económica, de relanzamiento de la economía. Y eso es lo que está consignado en este presupuesto, es el reconocimiento de esta situación. Como ha dicho el presidente en varias ocasiones, es el presupuesto posible, es un presupuesto que incluye una serie de medidas, fundamentalmente relacionadas a la calidad del gasto público, en algunos casos a nivel de lo que son las partidas de los ministerios. Hay seis ministerios que implican, contienen un incremento con relación al presupuesto original del año 2020, el presupuesto original, no el presupuesto modificado recientemente. Y hay unos 16 ministerios que experimentan una reducción de gastos con relación al presupuesto inicial del 2020, e inclusive algunos ministerios intentan que en reducciones con relación al presupuesto del año 2019. Este es un esfuerzo que estamos haciendo, por un lado, reconociendo las limitaciones financieras que tiene el gobierno central, y por otro lado, dando cumplimiento a la promesa de campaña de manejo pulpro, del gasto público orientado a mejora de la calidad del gasto público. No sé si el amigo rico, el ministro, pedirle excusa por la espera, ¿no? Y con un compromiso de que lo que se está planteando y estamos depositando...